Colocando la bobina Coloque la bobina en la caja bobina. Jale el hilo para verificar que está girando en contra de las manecillas del reloj. Mantenga presionado con el dedo índice. Pase el hilo por la guía de la izquierda. Mientras mantiene la bobina presionada levemente hacia abajo, jale el hilo a la derecha para cortar. Coloque el visor de la bobina ajustando los orificios en la caja bobina.